Una invitación muy especial para todos los alcaldes, concejales del suroeste de Antioquia, de nuestros 23 municipios, también para todos los líderes y dirigentes de este suroeste. Vamos a tener la compañía de nuestro presidente de la república, nuestro gobernador, diputados, senadores y congresistas del país, aquí en el suroeste de Antioquia, en el municipio de Andes, en el 31º Encuentro de Dirigentes del Suroeste de Antioquia. Acompáñenos en el municipio de Andes, Departamento de Antioquia.